Soldados de mi vieja guardia, me despido de vosotros. Durante veinte años habéis sido mis constantes compañeros en el camino hacia el honor y la gloria. En estos últimos tiempos, como en los días de nuestra prosperidad, nunca habéis dejado de ser modelos de valor y fidelidad. Con hombres como vosotros, nuestra causa no se habría perdido. Pero la guerra habría sido interminable. Habría sido una guerra civil. Y Francia sólo habría sido aún más infeliz. He sacrificado, pues, todos nuestros intereses a los de la nación. Me marcho. Pero vosotros, amigos míos, seguid sirviendo a Francia. Su felicidad ha sido mi único pensamiento. Seguirá siendo el objeto de mis deseos. No lamentéis mi destino. La única razón por la que me he permitido sobrevivir ha sido para poder seguir sirviendo a nuestra gloria. Quiero escribir las grandes hazañas que hemos hecho juntos. Adiós, hijos míos. Ojalá pudiera estrecharos a todos contra mi corazón. Dejadme al menos abrazar vuestro estandarte. Una vez más, adiós, mis viejos compañeros. Que este último beso pase a vuestros corazones.